Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar Pero al mirar, que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Y yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe Y la luz, de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer Desde entonces, yo siento quererte, con todas las fuerzas, que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un paloma Y yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Gracias público, gracias, no sea por ustedes y no comiera ni frijoles